Y a pesar de que no eras para mi, te dije que volvería Pa' gozar ¿Cuántas veces intentamos encontrar una razón para alejar los pasos del camino del adiós? ¿Cuántas veces disfrazamos la rutina del amor y olvidamos que mataba poco a poco el corazón? ¿Dónde quedarás en el ayer? Cada lugar donde te amé ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo gris? Si ya todo se ha nublado y qué para ti Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado y ya entendí Sabas tan equivocado Tú no eras para mi ¿Cómo encender de nuevo lo que se ha apagado ya? Y perdimos el talento de hacernos suspirar y ya te vas No hay más, no hay más que hacer Ya no será ¿Por qué no fue? ¿Para qué seguir pintando de color un cielo gris? Si ya todo se ha nublado y qué para ti Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado y ya entendí Sabas tan equivocado Tú no eras para mí No hay más, no hay más que hacer No hay más, no hay más que hacer